Y Borges, quien a su modo vivió muy intensamente el amor, escribió dentro de uno de sus poemas Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Estar o no estar contigo es la medida. Estar o no estar contigo es la medida. Resto las cartas, cuento tus marcas, heridas sin voz. Las sumas y restas no alcanzan a dar la respuesta que es simple y es esta. No es con vos, nada es sin vos. No es con vos, nada es sin vos. Cuento distancias de saltos mortales, subo caídas mi vida sin voz. Resto esperanza, si sumo tardanza, sigo el camino, destino sin voz. Las sumas y restas no alcanzan a dar la respuesta que es simple y es esta. No es con vos, nada es sin vos. Todo es con vos, nada es sin vos. No es con vos, nada es sin vos.